Noticias en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. Cristian Cueva podría volver a la actividad regular. Lo pretenden clubes tanto de Colombia como de Uruguay y también de la ciudad del Cusco. Martín Távara dejaría Sporting Cristal. Aparentemente el goiás de la segunda división de Brasil ha mostrado interés por el volante rimense. El futuro de Cristian Cueva estaría entre tres países. Y es que el volante de la selección peruana habría disputado tan solo 13 minutos en un partido oficial ante Chile por la Copa América. Sin embargo ha despertado el interés de un equipo uruguayo, de uno colombiano y una oferta mucho más concreta que sería la de un equipo del Cusco. En algún momento cuestionado por continuar en Sporting Cristal cuando no había tenido una conducta adecuada. Aparentemente se cuestionaba la directiva del cuadro rimense porque protegía a Távara debido a que es representado por la misma empresa que es propietaria del club. Y ahora asoma la posibilidad de que Távara salga de Cristal. Emigre al fútbol del extranjero. Es lo mejor que le podría pasar. Goiás podría ser su destino. No, esperaremos a ver si esto se concreta. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.